¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Bien, estamos preparando, mañana tenemos un curso de capacitación, uno de los dos cursos que habitualmente damos desde la Asociación de Productores de Seguro de Formosa, que son cursos de la Superintendencia de Seguro de la Nación, donde estamos obligados los productores de seguro. Así que mañana vamos a tener una capacitación para 140 productores, tenemos ya inscriptos, que van a estar participando. Lo vamos a hacer en la UNAF, en el Salón de Rectores de la UNAF, y el horario va a ser desde 9 y 30 a 12 y 30 de la mañana. El tema que vamos a estar tratando son los integrales, los integrales es una cobertura donde se cubren tanto las casas, los negocios, las empresas constructoras y las actividades que realizan las mismas. Esa es la temática que vamos a dar mañana de capacitación para todos los productores de seguro de Formosa. El tema con los institutos, ¿cómo está, señor? Bueno, en este momento estamos juntando algunas denuncias por algunas actividades que están haciendo algunas entidades bancarias, no todo esto, hay que destacar algunas entidades bancarias, donde están incumpliendo la resolución 24 del 23, donde se establece que los productores de seguro solo pueden operar en seguro en sus oficinas. Y hemos detectado, y ya nos han presentado en algunos casos, estamos a punto de elevarlo a la superintendencia, de oficiales de cuentas que en el banco están ofreciendo seguro, sin tener la capacitación de esta que estamos hablando, sin tener la capacitación, la están ofreciendo oficiales de cuenta, y presionando con algún acuerdo, con algún crédito, y eso es totalmente ilegal, y van a tener las consecuencias de las presentaciones que vamos a hacer a la superintendencia, porque ellos tienen que tener un lugar donde operar exclusivamente con seguro, una oficina aparte, no se puede mezclar créditos con seguro, ni vender champú, ni crema de enjuague, y también estar vendiendo seguro. La actividad de seguro está regulada para que se opere únicamente en seguro en las oficinas. Y hoy lo están haciendo a través de oficiales de cuenta, que el oficial de cuenta lo que tiene que hacer es ver cómo está la cuenta de un cliente, cómo tramitarle un crédito, cómo tramitarle una tarjeta, qué productos bancarios puede venderle. Y el seguro no es un producto bancario. Es más, las oficinas y los productores y los institutos están identificados con una credencial que tiene QR donde están todos los datos, y además también tienen que tener expuesto, como se tiene en las constancias de AFIP en la vidriera, la certificación donde pueden operar públicamente en seguro. Esto no se puede dar en ninguna entidad bancaria, porque ellos venden plata, venden crédito. Tienen que tener un lugar determinado para poder hacerlo. Tampoco lo puede hacer una concesionaria de auto, porque venden autos. Tienen que tener un lugar destinado, una oficina aparte, donde solo se pueda asesorar al cliente de la cobertura que va a tomar. Fíjate lo importante que es esto, porque nuestra actividad está determinada como productores, asesores de seguro. Productores porque hacemos la póliza. Pero la segunda parte, que es la más importante y fundamental de todas, que es asesores. Nosotros tenemos que asesorar al cliente sobre las coberturas que existen, las coberturas que son convenientes. Los riesgos, porque no todos tenemos expuesto el mismo riesgo o el mismo capital. Y podemos hacernos parte de alguna parte del riesgo y otros que directamente tienen que cubrir totalmente el riesgo, porque no tienen el patrimonio para cubrirlo. Son distintas las cuestiones y habiendo tantas coberturas en el mercado, tanto en la parte de automotor, de integral, de vida, esto no se puede hacer, qué sé yo, como alguien que está vendiendo en la calle cualquier producto, che, pasa, tomate, compro. Y esto es un poco lo que están haciendo algunos oficiales de cuenta, que sin entender lo que necesita el cliente, le están vendiendo un seguro y sin asesorarlo, por supuesto, tampoco. El cliente no sabe qué está comprando, lo único que sabe es, bueno, dame el seguro, así me das el crédito, pues dame el seguro, así me das la tarjeta. Y esto ya estamos juntando, ya tenemos denuncias, y van a ser presentadas a la superintendencia. Y corren el riesgo estas entidades de poder perder la matrícula de institutorio. O sea, pueden llegar a perder un negocio que le puede sustentar o no, o le puede representar o no, pero bueno, sabemos que están trabajando ilegalmente en esa situación algunas entidades bancarias de Formosa.